Este gobierno nacional que compromete seriamente la independencia económica de nuestra patria, que ha metido la Argentina en la usura internacional que especula con el hambre y la miseria del pueblo argentino. Un gobierno cipallo, un gobierno corrupto, más de 100.000 millones de dólares de deuda al servicio de la usura internacional. Miren, no quedó un solo árbol plantado acá en la República Argentina, ese compromiso. Un árbol no quedó plantado. Yo le doy una idea de lo que se hace con 120.000 millones de dólares. Le doy una idea para que tengan en cuenta lo que ha hecho, el despilfarro que ha hecho este gobierno. Con esa plata se puede hacer 10.000 hospitales como el que nosotros estamos haciendo acá. 10.000 hospitales. No estoy diciendo 500, 100, 10.000 hospitales como el que nosotros estamos haciendo acá en este distrito. Se hace con esos 120.000 millones de dólares. Para que tengan una idea de la plata que tiraron. Si quieren hacer otro cambio, ¿verdad? Hablemos de escuelas. 40.000 de escuelas han tirado la basura. En esta gestión, 40.000 de escuelas con esa deuda que han tomado. ¿Quieren hacer otra comparación? Viviendas. 2.000 millones de escuelas han tirado la basura con ese manejo que han tenido en la economía. ¿Quieren hacer otro cambio más grande que el estadio de Sudamérica que está afuera? 125.000 estadios como ese. Para que tengan una dimensión de la plata que estamos hablando. Que hoy carga sobre la espalda del pueblo argentino. 125.000, escuchen esto, 125.000 estadios como el del Sol de América que está afuera. Regalaron a la usura internacional y a sus bancos. Porque estos no son inocentes. Es un sistema de dominio. Para que el próximo presidente que venga, el próximo gobernador que venga, el próximo intendente que venga tenga que arreglar con ellos el precio de la usura que ponen en la deuda argentina. No estamos acá en una elección cualquiera. La oligarquía, como decía Perón, quiere destrozar la nación argentina. Este es un gobierno de entrega. Un gobierno de cipal. Por eso tenemos que luchar. Por eso acá, dice el candidato, dice el José Luis, dice que no quiere. No, no, que se roba José Luis, porque acá somos todos candidatos. Acá todos vamos a hacer el esfuerzo. Dicen que el presidente Macri viene a Formosa, dice, para la semana que viene para... atacar con todo al gobierno del libro. Pero mire la preocupación que tenemos. Es una persona que no tiene formación política. Y es un gran traidor a la patria. Un gran traidor a la patria. Porque ha comprometido la independencia política también de nuestro pueblo y la justicia social de nuestro pueblo. No es cualquiera la elección, el 11. Por eso estamos acá. Y levantamos nuestras tribunas para decirle al pueblo formoseño de qué se trata. Perón también decía que una revolución se hace con una buena causa y 100.000 predicadores. Hoy tenemos que ser predicadores del poder formoseño. A mí me toca en la banca nacional. Yo vengo a hacer ese compromiso con Tese, con Ramiro, con la compañera Vilasú, con la compañera Iserre, con los compañeros que estamos acá. Nunca vamos a levantar la mano en contra de los intereses de Formosa. Porque la patria es el pueblo. Porque lo que hacemos en contra de nuestro pueblo lo hacemos en contra de nuestros hijos y en contra de nuestra familia.